Yo creo que a los 15 años fue que me enamoré de Jesús He vivido trabajando para Él desde entonces Ya cumplí 51 años trabajando como catequista Entregando todo lo que está de mí para poder transmitir a la gente Estoy feliz porque he visto un gran fruto Porque aquí en mi pueblo hay gente muy buena El Señor le he prestado mis labios para que Él anuncie sus alabanzas Y creo que ha sido bien recibido en mi gente todo lo que yo les he podido enseñar El templo aquí es tan importante Y teníamos una pena tan grande que quedó muy malito con el terremoto Y fue así como, bueno yo encabecé digamos esto Porque para trabajar siempre tiene que haber una cabeza visible Si no las cosas marchan por ahí nomás Trabajamos, trabajamos, empezamos con mis jóvenes de confirmación Que tenía ese grupo en ese tiempo Ahí integramos a otras personas Y pudimos así juntar algo más de 3 millones de pesos Que fue lo que nos costó el trabajo, material y todo Solamente con trabajo, trabajo que hacíamos nosotros Hacíamos rifa, venta de ropa usada, venta de completo Esa era mi meta, dejar la capilla pero linda, está lindísima Decirle a los jóvenes que como yo se enamoren de Jesucristo Enamorándose de Jesucristo nosotros no vamos a tener barrera Porque no nos olvidemos que Él nos ama por sobre todas las cosas Nosotros podemos encontrar diferentes amores Sobre todo cuando somos jóvenes Pero nosotros no tenemos que perder el ritmo Porque la verdadera felicidad Yo la he podido conocer aquí a través de esta enseñanza A través de Jesucristo Yo nunca me canso de enseñar, de enseñar El otro día vino el joven del gas Y lo senté aquí y le conversaba de todo esto Yo no pierdo oportunidad Y es por eso, a lo mejor muchos dirán Esta vieja está rayada Pero no es eso Es que yo me siento realmente feliz No es fácil Yo no digo que es fácil llegar aquí Siempre tiene uno sus contrastes por ahí Pero hay que saber levantarse una y mil veces Y por Cristo, por Dios que vale la pena Tengo un grupo de siete mamitas de catequesis Estoy preparando los niñitos Y dentro de esta familia Yo estoy insistiendo semana a semana Para que ojalá una de ellas A veces me dan esperanza Pero de ahí como que Como que esto cuesta al principio Si ella me dice No, para eso hay que tener una vocación Para eso Yo le digo Probablemente sea así Tengo una vocación Pero si yo tengo que descubrir también Cuál es mi vocación Y cuál es mi don Porque si ella no hace nada por descubrirla Tampoco no la van a descubrir Un saludo para toda mi gente linda Sobre todo para esa gente Que tiene ese compromiso Esa entrega No nos desanimemos Que seguimos adelante Nosotros no sabemos Si el Señor nos va a dar una oportunidad Mañana, el próximo mes No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar Así que aprovechemos hoy día Aprovechemos hoy De servirle Y yo les aseguro Que se van a sentir tan felices Como me siento yo Yo no tengo plata Yo dentro de mi pobreza soy feliz Porque muchos creen Que teniendo dinero El dinero nos da la felicidad Vencedor Por siempre cantaré Tu amor me levantó No tengo ganas Yo no tengo ganas Yo no tengo ganas Gracias.